Homo Deus, el podcast de la Facultad de Humanidades, Universidad de Panamá. Es un espacio digital que relaciona dos conceptos fundamentales, conocimiento-cultura. Organizado por la Dirección de Extensión de la Facultad de Humanidades, vincula las problemáticas sociopolíticas con la contribución humanística que tienen los estudiantes, los profesores, los administrativos, los egresados y los invitados especiales. Tiene como objeto de partida la condición humana, el entorno, la comunicación, el desarrollo tecnológico y técnico, la naturaleza humana y su intelecto. En nuestro primer episodio contamos con la participación del Dr. Olmedo García, decano de la Facultad de Humanidades, profesor de Sociología e investigador. Está titulado este podcast, Las Humanidades y las Ciencias Sociales. ¿Cómo están las Ciencias Sociales y las Humanidades actualmente en el contexto mundial y panameño? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de esta herramienta de comunicación que nos brinda la oportunidad de abrir diálogos, de abrir miradas y lecturas del papel de las ciencias sociales y de las humanidades a nivel nacional y a nivel universal. Creo que esta es una oportunidad para posicionar una lectura y una visión de los principios de las ciencias sociales. Para la Universidad de Panamá, que acaba de culminar su proceso de acreditación de la autoevaluación institucional, se tenía que replantear la visión y misión de las ciencias sociales en el caso particular nuestro, de las áreas científicas nuestras, pero era un proceso global. Y creo que en esta oportunidad la facultad guardiana de la concepción de las ciencias sociales en nuestro país se planteó tres ejes de esos principios generales que de lo que debe ser la ciencia sociales y las humanidades. Y estos tres ejes tenían que ver con las paradojas que está viviendo la humanidad. Las paradojas que está viviendo la humanidad es que hay una ciencia que no está acompañando a los grandes problemas nacionales. Dos, nosotros somos víctimas de una ciencia hegemónica o un enfoque hegemónico que es el neoliberalismo y que tiene una influencia tremenda en el eurocentrismo. Y en tercer lugar, los problemas nacionales. ¿Con qué código de saber se aborda? ¿Con qué investigación se aborda? ¿Cuál es el compromiso de esa ciencia social y de la investigación sobre esos problemas? A partir de esa paradoja, nosotros en nuestra universidad replanteamos nuestra misión y visión de una ciencia que enfrenta los desafíos de las transformaciones que está viviendo la humanidad. hoy la brecha tecnológica y de innovación y de investigación solamente para darte un ejemplo, el 95% de las investigaciones y la producción de conocimiento se realiza en los países altamente industrializados y en los países subdesarrollados solamente el 5%. Ahí hay una brecha y esa brecha crea desigualdades desde el punto de vista de las certezas o de la incertidumbre en el concepto de la investigación. Es el primer desafío nuestro. Tercero, que nosotros tenemos que plantearnos cuáles son los problemas nacionales nuestros sin olvidar que hay problemas universales en el mundo. esa ciencia tiene que tratar de descifrar cuáles son esos problemas, cuál es el impacto de esos problemas en la sociedad y cuál puede ser la responsabilidad social de la educación para enfrentar esos problemas nacionales. Entre esos problemas nacionales que nosotros identificamos tiene que ver con el tema de un mundo que se ha ido calentando globalmente y esto está afectando las condiciones y la calidad de vida de la población. Nosotros como país y el mundo se había comprometido en la agenda 2030 que uno de los desafíos del mundo era combatir el calentamiento global del planeta o lo que nosotros mejor conocemos con el cambio climático. Para que el planeta no se siga calentando nos comprometimos a descender dos grados. No hemos podido alcanzar esto pero también no hay probabilidad de que ocurra esa meta. el segundo problema que es un mundo muy desigual y ha ido avanzando la pobreza y el hambre y ese mundo desigual sigue concentrando su modelo acumulador modelo concentrador y este modelo va impactando en los grupos y las comunidades más vulnerables. nosotros no podemos tener una ciencia postmoderna que descubra verdades desde el punto de vista de la teoría si no acompañamos los grandes procesos de la realidad y de las comunidades. tenemos que también no solamente conocer los problemas sino también acompañar a transformar esos problemas el nuevo compromiso y la nueva responsabilidad social de las ciencias y tercero como desafío de esa visión de las ciencias sociales es que tiene que ir a salir al encuentro de unos nuevos saberes saberes que no solamente se producen en el ámbito de las ciencias del conocimiento y de la investigación con sus certezas o con su incertidumbre hay que desaprender los códigos del conocimiento tiene que haber una nueva ética del conocimiento y por eso estos tres desafíos nos plantean una ciencia que se construye a partir de una ética que promueva los valores de un mundo de la solidaridad de la generosidad de la no discriminación de un mundo ético de un mundo con equidad sin exclusiones en fin creo que este es el primer compromiso institucional que nosotros en un diálogo con todos los sectores nos hemos comprometido para enfrentar la ciencia y los problemas del futuro cuáles son las problemáticas más visibles en la sociedad panameña que necesitan atención de las ciencias sociales y las humanidades por ejemplo el cambio climático el abuso de las inteligencias de las tecnologías en el marco educativo la sociedad de consumo la situación sociopolítica de América Latina que actualmente enfrenta Dante hacer un poco de historia porque esto no permite a nosotros tratar de establecer esa mirada distinta como el desafío el desafío universal tenemos la necesidad de construir un mundo alternativo al mundo que tenemos el mundo que tenemos tal como lo hemos expresado anteriormente es un mundo con muchas exclusiones con muchas inequidades y además se agregan los problemas de un modelo de acumulación salvaje hegemónico patriarcal capitalista que va quitando derechos allá por la década del 80 70 cuando nuestras sociedades habían salido de la segunda guerra mundial se planteaba que modelo de liberalismo era importante para seguir desarrollando el mundo y las ciencias sociales estaban en una disputa con la hegemonía eurocéntrica de las ciencias sociales esa ciencia de la década del 60 70 impuso un modelo liberal de sociedad del individuo de las subjetividades y ese modelo en el caso nuestro de américa latina se impuso con sangre y dolor y fue el primer experimento que aplastó la experiencia del modelo socialista por la vía democrática y electoral a partir de ahí se impuso el modelo de la escuela de Chicago lo que se denominó el neoliberalismo la ciencia vivieron un periodo de desarraigo sin compromiso basado en el eficientismo respondía a un modelo de la racionalidad científica ese era el papel de la ciencia nosotros por nuestra parte en américa latina fuimos construyendo algunas concepciones para dar respuesta a los problemas estructurales que estaba viviendo américa latina y el mundo y creamos varias teorías de las ciencias sociales entre ellas la teoría de la dependencia el modelo estructuralista indigenista el modelo de crecimiento hacia afuera y hacia adentro de la cepal y también se diputaban a nivel de la ciencia cuáles eran las tesis equivocadas de la lectura sobre el problema de América Latina mejor conocido como las siete tesis equivocadas estaban Hagen pero en fin cuál era la ética si el mundo científico decía que había una construcción del perfil de la ciencia y del conocimiento basada en la racionalidad y en la pureza de la verdad y ahí se fue construyendo el mundo de las certezas de la investigación y de esas ciencias somos herederas Karl Popper nos hablaba de la sociedad abierta y en el nivel de la educación se hablaba de la sociedad del aprendizaje o del espectáculo esas eran las confrontaciones que existían de las visiones de la ciencia y del modelo de sociedad hay veces que uno se podría preguntar había una ética bueno como esta ciencia estuvo muy influenciada por el positivismo el método del positivismo era la construcción de un modelo científico para refutar la verdad y se fue construyendo una hipótesis en la hipótesis se construyó el modelo de sociedad y ahí en el estudio de la hipótesis se descubría o no se descubría la verdad esto se conoció como la matematización de las ciencias sociales de la investigación y del conocimiento en esa disputa efectivamente se fue construyendo en América Latina un pensamiento crítico una teoría crítica inclusive con otros saberes ese pensamiento crítico fuimos herederos del pensamiento humanista del Che Guevara de Camilo Torres la experiencia de las luchas y los movimientos sociales en América Central la lucha tercermundista nos enseñó también lecturas distintas de la sociedad y se fueron construyendo tesis sobre el nuevo hombre y el papel de una nueva emergencia en América Latina efectivamente esa fue una experiencia que se vivió en América Latina sin embargo la hegemonía de la ciencia sociales a nivel mundial impuso un modelo basado en el modelo de acumulación capitalista mejor conocido como el neoliberalismo y así surgió en América Latina a partir de la experiencia y de la derrota de cancelar el proyecto electoral democrático de Salvador Allende en Chile la escuela de Chicago y sus teóricos Milton Friedman plantearon un modelo distinto de distribución social inclusive le asignaron la tarea de investigar a un grupo de científicos porque había mucha crisis social y el levantamiento de los movimientos sociales en América Latina y en un trabajo que publica mejor conocido como el de Paul Huntington sobre la gobernabilidad llegaron a la conclusión entre estos científicos llegaron a la conclusión de que el problema de América Latina y la emergencia de los movimientos sociales es que había un desborde del reclamo de derechos y esos derechos fueron los causantes o los generadores de la ingobernabilidad es decir se va construyendo una nueva ciencia de miradas sobre el problema de la democracia de las desigualdades y en eso contribuye esa visión neoliberal por un lado lo que nos propunaba Samuel Huntington Paul Huntington y segundo la segunda tesis sobre era la de Fukuyama Fukuyama plantea una tesis sobre que se había llegado en ese periodo del momento de la historia se había agotado el desarrollo de una construcción social basada en la historia en la memoria y a la democracia esa utopía se había cancelado no era fáctica por lo tanto lo que seguía a partir de ahora era la esperanza y el sueño del neoliberalismo ahí evidentemente que se impuso sobre esa hegemonía y comienza a haber cambios significativos a nivel de la investigación y de la ciencia durante la década del 80 90 y el prada del siglo 21 esas dos concepciones se desarrollaron en la práctica bajo la plataforma y la concepción geopolítica del tacherismo en Inglaterra se canceló el estado del bienestar social el reganismo en América Latina canceló el modelo de coexistencia después de la Segunda Guerra Mundial y en tercer lugar efectivamente desde el punto de vista de las ciencias sociales o de la ciencia se va construyendo una nueva teoría ya no basada en las certezas sino una teoría sobre las incertidumbres y en ese concepto se comienza a pugnar sobre la base de qué modelo de investigación se desarrollaba por eso que yo creo que la pregunta sobre el tema de la ética si había una ética si había una ética pero una ética que respondió un modelo y ese modelo era la escuela neoliberal el eurocentismo individualista y el modelo pragmatismo norteamericano influyeron enormemente en las ciencias sociales nuestras ahora efectivamente ¿cuál es el desafío de la modernidad o posmodernidad de las ciencias sociales frente a estas condiciones geopolíticas frente a estas condiciones del papel de las ciencias de la investigación y si hay condiciones objetivas y subjetivas para llevar a cabo un compromiso social con una ética alternativa distinta con una estrategia distinta con una lectura es mirada sobre la realidad y sobre la certeza de la ciencia ¿cómo podemos construirla? Bueno quizás en el diálogo que continuamos podemos descifrar esta problemática ante la diversidad de modelos y de cambios del paradigma del hombre en su forma de pensar de hacer las cosas ¿cuál es el escenario de un centro de estudio como es el caso de una universidad y específicamente que atiende a las humanidades bueno fíjate y esto es importante porque las universidades fueron el centro de generación de conocimientos las universidades en el siglo XVIII XIX desplazaron a la iglesia de ser la generadora de conocimiento entre el dogmatismo y la filosofía que propunaba la iglesia y el método positivista racional en el siglo XIX hoy nosotros tenemos otra ciencia y la ciencia que lleva 200 años si bien es cierto apuesta aún por la influencia aerocéntrica o la ciencia de la experiencia empírica y la ciencia de la neutralidad esa ciencia es la que hoy es objeto de mediciones y estandarizaciones es una ciencia que tiene un enfoque de eficiencia social para decirte hoy es importante publicar en determinadas plataformas y esas son las plataformas que tienen un valor dentro del ranking mundial el que no se publica en esas plataformas tienen costos materiales evidentemente que vive excluido del mundo científico esa es una limitación de nuestra ciencia de hoy la segunda limitación es que la ciencia de hoy apuesta por los grandes cambios tecnológicos que ha sufrido la humanidad lo que conocemos como la revolución 4G esa revolución 4G efectivamente nos plantea el tema de la flexibilidad curricular nos plantea nosotros el tema de la eficiencia nos plantea nosotros un modelo curricular y cuatro un perfil profesional profesional vinculado al mercado profesional o laboral si tú observas ese perfil de formación tiene una una estrategia de convertir al ser humano en un emprendedor o consumidor de su propia sociedad el mundo competitivo y en ese mundo competitivo para poder seguir acumulando y desarrollándose tenemos que destruir al otro ese es el principal valor la competencia no es solidaria no es cooperativa no es comunal es una competencia basada en el consumo en determinadas destrezas y habilidades que lo que importa no importa la formación social ética por supuesto profesional importa el valor de esa sociedad del espectáculo del consumo y esa sociedad tiene sus objetos y herramientas en la transformación lo que tú has llamado la revolución de la 4G o de la 5G donde las herramientas de comunicación o de habilidades es la robótica la neurociencia el algoritmo la comunicación del big data y la neurociencia esto hoy la síntesis es la emergencia de un modelo basado en la inteligencia artificial el mundo nos mueve a través de algoritmos y de drones está dronificado el mundo entonces hay que imaginarse las primeras cifras que yo les abordé de un mundo que acumula en los países altamente industrializados ese mundo invierte en investigación y en educación el 10% de su producto bruto interno y nuestro país invierte solamente el 2.5% o sea ellos invierten 5 o 6 veces más que nuestro país ahí hay una brecha nosotros no podemos acceder a ese mundo del desarrollo de la revolución 5G tenemos diferencia casi casi que el mundo ha patentizado todo el conocimiento a través del royalty de las patentes y a donde se producen los conocimientos los inventos la innovación en ese mundo industrializado de ahí que nosotros tenemos que como lo plantea el neoliberalismo abrir la sociedad es una sociedad abierta para abrir los mercados abrir la mano de obra desregular todo y el desarrollo de estos pueblos no es la productividad y el conocimiento sino basado en el endeudamiento en el crédito por eso que nuestros países desde el punto de vista también de la productividad o del desarrollo social no hay un bienestar equilibrado porque el bienestar equilibrado responde también a cerrar esas brechas de producción de tecnología de acceso a los bienes del conocimiento en un mundo que hoy la mayor parte del conocimiento se conoce como basado en la economía del conocimiento y esa economía del conocimiento requiere de determinados procesos productivos o científicos y nosotros tenemos unas diferencias y una brecha social y educativa del conocimiento o sea que muy poco nosotros pudiésemos en este momento con la herramienta que tenemos con el avance tecnológico que tenemos como país como pueblo en América Latina hoy tenemos una desventaja tremendamente y nosotros tenemos solamente lo vimos aquí cuando la pandemia tenía su pico más alto ensayamos la comunicación digital y la mitad de nuestros estudiantes que venía de zonas y comunidades pobres no tenía acceso a la internet es una desventaja esa es parte de la economía del conocimiento y esa economía del conocimiento hoy no se encuentra con esas grandes brechas sociales por eso que los problemas que tú has señalado de qué manera podemos reaccionar primero para construir ese mundo alternativo también también tenemos que construir un modelo de sociedad y un modelo de estado un modelo de estado que acompañe los problemas de la sociedad no un modelo de estado desertor un modelo de estado negacionista de los problemas un modelo de estado que cree que resolviendo el problema del déficit el déficit solamente es material o monetario o fiscal el déficit es las grandes brechas sociales de salud de educación de desarrollo de acceso a la tecnología esa es el déficit que tenemos pero el estado desertor nuestro acompaña ese modelo de desarrollo para no para no comprometerse con las grandes necesidades de nuestro pueblo y abandonar esa tesis de Huntington que el reclamo de nuestro derecho es que no tenemos por naturaleza derechos a esos derechos por eso nuestra primera parte señalaba con objetividad los desafíos que tenemos que enfrentar expresarle a ustedes a los organizadores de esta herramienta de comunicación justamente la oportunidad estaba leyendo una encuesta de los usos culturales de la comunicación que se realizó en el sur y la mayor parte de la comunicación significativa era a través de las redes esa es una disputa que tenemos con la con la pedagogía nuestra tradicional pero las herramientas podemos utilizar todas esta es una herramienta de comunicación y yo creo que es un debate con la sociedad son lecturas y miradas que nosotros podemos hacer nosotros tenemos también que abrir esta oportunidad creo que nosotros no podemos dimensionar o medir o categorizar el papel de la ciencia solamente en un ranking o una encuesta nosotros tenemos que abrir estos nuevos saberes para que exista una ecología de los saberes desde el punto de vista de la perspectiva del conocimiento y de la ciencia pero hay otros saberes que las comunidades nos dicen y son las condiciones objetivas y subjetivas que vive la gente nuestra un país como el nuestro que es el 40% de la pobreza un país como el nuestro que transita por nuestra frontera más de 100.000 migrantes de países huyéndole al hambre y al destierro un país como el nuestro que es el segundo país con ingreso per cápita y tiene la huella de la miseria y la pobreza nosotros queremos también decirle a nuestro pueblo a nuestro país que la educación tiene que jugar un papel más allá de darnos las primeras herramientas para vincularnos con el mundo también nosotros quisiéramos ser parte de este estado de bienestar que nos dé la oportunidad para construir la educación crítica comprometida y solidaria que queremos pero también acompañarnos para que haya un nuevo bienestar y una nueva sociedad que nos dé prosperidad reconozca nuestros derechos y que también acompañe aquellos sectores más vulnerables discriminados en nombre de esos sectores nuestra facultad y nuestra universidad va a seguir acompañando basado en estos principios esos son los principios de la nueva ciencia social humanística gracias a ustedes gracias muchas gracias estimado oyente por escuchar las humanidades y las ciencias sociales este es el podcast Homo Deus el podcast de la facultad de humanidades universidad de panamá